Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal EvaVlog y sus recetas. Hoy, como siempre, dos recetas. Bueno, para cenar, ellos repiten menú, vamos, tortilla. Y yo una cosa distinta, que espero que os guste. La comida de hoy bien valdría para un menú de Navidad, para un banquete, una cena noche buena o un día de comida de Navidad. Así que no os la perdáis, que empezamos a cocinar. Bueno, vamos con la comida de hoy, a ver qué os parece. Bueno, aquí tengo un solomillo de cerdo, que le dije a la chica que me lo abriera, pero bueno, me lo abrió a su manera. Y yo ahora lo voy a hacer a la mía. Un papel film, de estos de cocina, perdón. Vale, y lo voy a golpear para hacerlo más plano. Una vez así, salpimentamos. Idea especial para Navidad, puede serviros perfectamente. Sal, pimienta. Y el relleno de lo que más os guste. Yo lo voy a hacer de jamón y queso, porque en esta casa son bastante raricos. Y no me atrevo a meterles, no sé, cosas raras. Fuera de Navidad. En Navidad, bueno, lo toleran. Pero fuera de Navidad igual te dicen que qué invento es ese. Así que le vamos a poner jamón y queso. Aquí. Queso, queso y un trocito más de queso para esta punta. Y ahora lo que vamos a hacer es bridarlo, o sea, atarlo como con hilo de este de cocina. Ahí se va. Así, venga. Ya está, ya está, ya está, ya está. Sal, sal, sal. Sal, bien. Y el queso. Vale. Yo lo voy a enrollar. Así. Esto lo meto bien para adentro. Y una vez que ya está enrollado, pues cogemos el hilo este de bridar. Y... Lo vamos bridando. A ver, que aquí ha habido un pequeño percance. Venga. A ver, yo en el primer trozo lo que le hago siempre es el nudo. Aquí. Venga. Uno. Cuando lo haces al revés, cuando estás al revés, es más complicado que cuando lo haces al derecho, ¿eh? Es increíble. Y me diréis, lleva pues punta al derecho. Pues tenéis toda la razón. Venga. Así. Este trozo, ya está. Ahora es... Ir haciendo... Ir haciendo... En el centro. A ver, esto es... De aquí. Que se sale, que se sale. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Y esto ya lo bridáis como vosotros sepáis. Hay quien lo hace más bonito, hay quien lo hace menos bonito, hay quien lo hace pues como yo, dándole vueltas y punto. Y esto, lo importante es que quede bien atadito y que se quede todo dentro. Venga. Y no os dé miedo a apretar, ¿eh? Porque es lo que va a mantener todo adentro. Venga. Esto aquí. Así. Sé que hay otra forma de hacerlo, pero a mí siempre me ha ido bien esta. Y con esta es con la que me quedo. Venga. Esto, si sabéis hacerlo de otra forma mejor, no hagáis ni forma. Hacerlo la vuestra. Que seguro que es 50 millones de veces mejor que la mía. ¿Sí? Ya nos acercamos a la punta. Yo no sé si os acordáis cuando nuestros padres hacían este tipo de recetas. Luego sacaban... Uy, que se ha enganchado ahí. Luego sacaban el cuchillo este de sierra que tenían. Que iban cortándolo con el cuchillo aquel de sierra eléctrico que se parecía yo peseo que parecía aquel cuchillo. Pues eso. Ahí. Con ese iban cortando después. Bueno, yo ahora este lo paso por aquí debajo de las tiras. Que como están bien apretadas, pues queda perfecto. Y listo. Mirad que fácil es. Ya está. Ahora eso sí, tenéis que decirle al carnicero o a la carnicera que os lo haga bien abierto. Que os lo chafen ellos, que también lo pueden hacer. Si quieren. Y así tendréis un... Un solomillo más rectito, más compacto. Y depende de los que seáis, pues uno o dos, los que seáis, más o menos. Podéis hacerlo con lomo. Con vent de solomillo, cogéis lomo de cerdo. Y hacéis la misma operación. Venga, lo vuelvo a pasar para aquí. Y ahora una vez aquí yo ya... Lo ato. Tengo aquí esta... Esta otra puntita. Y venga. Esto ya está. Tengo el horno encendido a 180 grados. Temperatura. Arriba y abajo. Listo. Ya tenemos el solomillo bridado a mi manera. Claro, que no es la más correcta quizá. Pero... No sé, lo voy a poner en esta, aunque sea pequeña. Voy a buscar la grande mejor. Vale, ya lo tengo. Venga. La fuente. Aceite. Sal. Y pimienta. Aquí en el centro. O sea, hacia un lado voy poniendo. Le voy dando vueltas. Y ahora se impregna todo con el aceite, la sal y la pimienta. Listo. Vamos con las... Con la guarnición que va a llevar este solomillo. Y como siempre, al gusto de cada uno. Yo le voy a poner esto, pero podéis ponerle lo que queráis. Le voy a quitar las puntitas a estos pimientos de padrón y los voy a poner tal cual. Enteros. Están limpitos. Así que para adentro. Cuatro. Si no queréis poner el pimiento, pues no le pongáis. Venga. Así. La cebolla. La voy a limpiar y la voy a hacer como a... Se podría hacer con la tabla, ¿eh? Yo lo voy a hacer así, como antes. Sí, sí, sí. Venga. Se me ha caído un trozo, ahora lo cogeré. Y lo cortaré. Así. Tomate. En cuatro trozos, o cinco. O seis. Los que salgan, depende del tamaño del tomate. Si no queréis ponerle tomate de este, que tenéis tomatitos cherry, pues adelante. Y ahora voy a pelar patatas, que las podríais poner con piel, pero bueno. Y las podríais asar enteras también. Yo las voy a hacer a... A las quitas, ahí también. Y se va a ir todo al horno. Venga. Eva, es que yo el horno no tengo horno. Pues en una cazuela grande, rostís bien el solomillo y le podéis hacer una salsita. Y luego las patatas, las podéis o bien poner cocidas o fritas, tal cual. En la freidora de aire se puede hacer, claro. Lo que igual, si no es muy grande vuestra freidora, lo tenéis que hacer así como si fuera una rosquita. Pero también queda súper bien. Yo os doy facilidades. Solomillo de cerdo se puede hacer igual que lo estamos haciendo en una cazuela. Lo mismo, si no te cabe entero, rosquita. Y lo hacéis igual, pero la cazuela. Incluso las verduras podéis ponerlas también en la cazuela, ¿eh? A ver, voy a lavar las patatas. Y vuelvo. Vamos, patatas lavadas. Las podéis hacer a rebanadas. O yo las voy a hacer como si fueran patatas gajo, pero más gorditas. Y así, oye, pues tienen diferentes opciones, ¿no? Hay mil maneras de hacer, a daditos, así a tiras. Y tengo que deciros que quedan, aunque no os lo creáis, muy tiernas. Porque van a tener tiempo de cocción. Vale. Ahí. Salpimentamos las verduritas. Me he dado la mano. Ahora se me quedará la pimientilla pegada, claro. Pimientita. Y ahora aquí podéis poner vino blanco, vino tinto, cerveza. Yo en este caso le voy a poner esta Mau Rosé. Que nos entró en la Disfruta Box. Y es así como rosita. Y le voy a poner toda la lata. Quiero que me quede, que no me quede seco. ¡Hala! Y ahora estoy al horno. Dentro de media hora le daré la vuelta al solomillo. ¡Ay, quietito! Y en una horita, aproximadamente, hora y cuarto, estamos comiendo. Bueno, pues ya se ha hecho. Y entonces lo que les voy a hacer ahora es... Buscaba la tabla. Coger la tabla. Me lo voy a poner el solomillico. Mirad qué pintaza. Ahí. Increíble. Y ahora con mucho cuidado de no quemarme, voy a cortar todas las cuerdas que pueda para poderlas retirar. Así. Y si queda alguna, pues ya luego ya... Lo importante es que no... Lo ideal sería que no quedaran. Pero bueno, si queda alguna, pues ya cada uno en su plato se la quite la paca. Básicamente. ¿Ves? Yo intento quitar todo lo que puedo. Como esta se ha quedado como más liada entre cuerdas, pues va a ser más complicadito. Pero no hay nada que no se pueda hacer. Con un poco de paciencia y quemándonos un poquito los dedos. Ahí. Venga. Quito todos los restos. A ver. Lo ideal es quitarla toda para que ningún comensal se encuentre un trozo de cuerda. Pero... Puede pasar que no la veamos toda. Que nos dejemos un cachico ahí por quitar. Venga, yo creo que la he podido quitar toda. Sí, sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, y ahora con un cuchillo lo que voy a hacer es cortarlo. Que quito esto. Me acabo de achicharrar un día que he tocado la fuente. Vamos a coger cositas. Primero. Voy a poner en el fondo de la bandeja las patatas, los pimenticos, el tomate, la cebolla. El hilo no. Usted se había quedado ahí en vez en el mármol. Y así cada uno pues ya se echa lo que quiere. Mirad, ahí se ha caído el queso. Qué pedo. No pasa nada. Ahí va. Toda la guarnición. La salsita, si queréis más espesa, cogeis un par de patatas, las trituráis con la salsa. Y ya lo tenéis. Un cuchillo. Mi afilador. Y vamos a cortar. La carne. Yo tenía... Bueno, esto también me va bien. Y ya el grosor va a depender pues de vuestro gusto. Así. Venga. Mirad cómo queda. A ver si se ve bien. Ahí el rellenillo. Y ahora pues lo pongo por la bandejita. Ha quedado muy tierno. El relleno ya ha quedado más rico. Ya os digo que el relleno podéis hacerlo de lo que queráis. En este caso ha sido jamón y queso. Pero vamos, que se puede hacer de lo que a uno le guste. Este lo voy a poner más para acá. Y aquí voy a poner esta puntica. Así. Quitamos esto. Cojo la cucharita para añadir un poquito de juguito por encima. Aquí está. Retiramos cositas. Y con una de las tapas solamente. No me hacen falta dos. Ahí se ha quedado queso. Pero bueno, no pasa nada. Añadimos un poquito de salsita así por encima. Que luego ya el que quiera más se lleva el resto de la salsita en una salserilla. Y lo tenemos todo listo y acabado. Mirad que rico. Solomillo relleno de jamón y queso. Con guarnición de patata, tomate y pimientos del padrón. Deliciosos. Bueno, vamos con las cilitas de esta noche. Tengo en el microondas cuatro gambitas que me estoy descongelando para hacerme una pizza para mí. Pero mi pizza ya sabéis que es con las bases de las fajitas. Ahí tengo una base. Y el resto ya se guardan. Y también sabéis que no me gusta la pizza con nata. Así que me voy a poner ahí con tomate. Así que me pongo nata en la base. A ver, guardo esto. Venga, abro la nata. Hola. Muy bien Eva, ya la he liado parda. Es que esta nata es así. Está entre cuajada y líquida. Así que, venga, para adentro. Ahí. Ya está bien. Ahora con los quesos. Madre mía. Con el que hace fresquito. Ha cambiado la temperatura de ayer a hoy. Una burrada. Venga. Queso mental. ¿Qué has pasado Eva? Voy a poner este poquito de roquefort que me queda aquí. Bueno, un poquito, bastantico. Pero es que a mí el queso roquefort me encanta. Un poquito más. Y ya está porque yo creo que si no va a ser demasiado queso. Ahí. Venga. Una lonchita de jamón de... De jamón dulce que también así la voy a poner a trocitos. Las cuatro gambillas que yo creo que ya están descongeladas. Dicho y hecho. Y esta va a ser mi cena. La pizzita. Pero vamos. Que el horno ya lo tengo calentando a 240 grados. Venga, cojo... Mira, la cuchara esta de la nata. Mismamente. Coloco las gambitas. Sabéis que esta pizza se hace enseguida porque básicamente... La base es una fajita. Ahí. Tiene mucha proteína. Tiene calcio. Tiene la nata. Y tiene bastante queso. Eso es lo mejor. El quesito. Venga. Al horno. A 200 grados. Nada. Cinco minutillos o seis. Lo que tardo en hacer. Las tortillas. De mi padre y de José. Recojo esto y hago tortillas. Vamos allá. La sartén ya está calentándose. Dos huevitos para una. Dos huevitos para otra. Y así la cena se hace rapidito. Venga. Una pizca de sal. El aceite. En la sartén. Y vamos para allá. La verdad es que estas cenas se hacen rápido. Las tortillas no tendrían que enseñaroslas. Pero vamos. Que lo mismo da. Así. Venga. Voy a coger tortillas. Bueno, pues ahí tenéis las tortillas. Que se las voy a sacar ahora. Y os enseño la pizza en cuanto esté. Bueno, pues ahí tenéis la pizzita. Mirad. Qué pinta. Eh, eh. Bueno. Ahí. Si me descuido un poco me quedo sin pizza. Pero vamos. Está increíble. Pues ala. Yo me voy a cenar. Bueno, pues ahora que el frío parece que ya ha llegado. Y que había que hacer de comer. He aprovechado para hacer este solomillo relleno buenísimo. Al horno con patatas, pimiento, tomate y cebolla. Os digo que de verdad que ha quedado. No ha sobrado nada. Se hubieran comido hasta la cuerda si se la pongo. Ha quedado tan tierno que hasta mi padre ha podido comerse dos trozos. Sin contar la cantidad de patatas que ha comido. Increíble. Así que tierno y jugoso. Ideal. Y para cenar ellos. Con su tortilla José se la ha puesto entre un trocito así de par integral que tenía. Y mi padre se la ha comido en el platito con unas rebaritas de pan que se compra. Que es del Mercadona, que es tipo molde, pero no es de molde. No sé. Que no está aquí. Ahora mismo el pan no le queda. Hasta mañana. Ya lo enseñaré. Y yo me he comido esa pedazo de pizza que estaba buenísima. Con queso roquefort. Las gambitas. Yo no le pongo tomate. No me ha gustado nunca el tomate en la pizza. ¿Sabéis cómo me gusta el tomate? Si lo hago rodajitas natural y me lo hago de tomate con pimientos asados. Así es como más me gusta la pizza con tomate. Pero si no, no me gusta poner tomate frito a mi pizza. Así que bueno. Yo me la hago con nata que también está muy rica. Y para una vez a las mil que como pizza. Ya veis que me la como en base de fajita. No le sumo muchas calorías. Y disfruto de una noche de pizza. Que a veces también me apetece. Y hasta aquí este vídeo. Si te ha gustado no olvides suscribirte, compartirlo, darle al like. Ser felices. Nos vemos en el próximo vídeo. No os lo perdáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!